¿Me quieres mi caca por favor? La boca No se me la ves, si me pega no se la ves La boca Viene después por favor Y le guarda eso y come ¿Se va a comer? Tranquila, ya voy a comer ¿Por qué está llorando doña Eva? Me vas a comer comida ¿Sí? ¿Pero ya no llores? No, no llores Me vas a comer, me vas a comer ¿Está llorando? ¿Está llorando? Ya, tranquila Buenas tardes Kalimbuchos, ¿cómo están? El día de hoy Iván me citó para comer Yo no sé por qué me citó para comer Si yo tengo de comer en mi casa Pero agradezco el gesto Yo creo que se siente mal por haberme rapado Pero bueno, estoy aquí en su casa Estoy esperando Ya tengo ratito aquí Nomás no llegue el muchacho Y mira nomás lo que estoy viendo ahorita Vamos a ver que Yo creo que está grabando un video Porque me dijo Voy a grabar un video Te quiero invitar a comer a tía Lentis Que no sé qué Y bueno Ah, se me hace que viene allá atrás A ver Pero mira Déjale, subo aquí porque Aquí una pachiquen es bien común Que se lleven los carros de paseo Sin tu permiso A ver Vamos a subirle aquí Y bueno Yo creo que ya va llegando Y eso Ya fue Ya La neverita viejo Oye, me dijiste que me ibas a invitar a comer Sí A ver, déjame A ver, muévete 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 Por qué no me dijiste que ibas a tener doña Eva Oye Doña Eva es toda una celebridad ¿Cómo la ves? El día de hoy Ah Tiene mucho flow Dile, Asira De chill Te quiero De chill Dile, de chill Ya Te quiero Puro de chill Te ves bien, eh Sí, puede Oye, pero si es algo de la comida Sí, vamos a comer Vamos a comer Pues sí Pero Pues sí ¿Qué te parece si también Le decía doña Eva Quise aprovechar que vamos a ir a comer Para que te cheque el médico Ajá La presión arterial Tu corazoncito Tus ojos La lengua Todo, todo Que te cheque La sordera Ajá Que te voy a decir algo Ahorita que llegué a ir por ella Estaba con su nuera Ajá Y estaban los nietos Y le dije a la muchacha Oye, pues Quédate un ratito de chambeándole Para llevármela a comer Y que la cheque el médico Ahorita regresamos Y me dijo No, es que me tengo que ir para la casa Le dije Ok, no te preocupes Yo te la llevo para allá Le digo Pero, pues Deberías quedarte A vender un ratito más Dice No, es que Yo tengo que ir para la casa Dije Bueno Bueno, está bien Cierra tu carro bien Ya Para que te subas Y vámonos Pasamos por lentes O la esperanza que llegue ¿Debo que yo iba a llegar? Pues mejor vamos por él Porque luego se tarda Ah, pues Arrope Vámonos ¿Cómo? Bueno Ok, ya ¿Bueno? ¿Bueno? Dígame ¿Dónde estás? Bien, bien, bien ¿Dónde estás? Bien, gracias a Dios Qué bueno ¿Qué haces? Pues vine a vender Flacalabra Pero ahorita me vine con ellos Ah ¿Y dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? Me vayan Me llevan a comer Dijo ¿Qué hiciste? Ah ¿Y no me invitas? ¿Qué es lo que estás tendiendo la ropa? ¿Cuál? ¿Qué es lo que estás tendiendo la ropa? ¿Te entiendes la ropa? ¿Cómo? Ahí ¿Dónde andas? Aquí ando ya Ya estoy cambiando ¿Pasamos por ti o llegas aquí? ¿No? Ya estamos listos Si quieres pasar por mí ¿Pasamos por él? Lo que digo, doña Eva ¿Pasamos por él? ¿O no? ¿Eh? ¿Pasamos por él o no? Sí Ahora lo puedes Se va a enojar Pero tú más caguama Dígame, doña Eva Ah ¿Qué aquí me tiene una caguama? Ahí vamos Ahorita pasamos por ti Ahora pues Eva ¿Puedo irnos a comer? Ahora vamos a pasar por el ¿Sabes quién era? ¿O no? El gordito Sí pues Que estaba aquí el morenito El gordito Ajá ¿Vamos por él o no? Tú di Lo que tú digas Sí, sí, sí Dígame que lo vamos a dejar solo Ajá ¿No lo dejamos solo? No No, verdad que no Sí Pues vamos Puedo ir a comer O andes con compañerito Y hay que dejarlo Y a él ¿No lo llevamos a Edgar? A todos ¿Qué? A todos A todos Como dice loco Cuando yo lleve para todos Ah, sucia Si no Para nadie Para nadie Todos coludos Agarra ya Agarra la cancha Agarra esa Ah, pues no me pegues Ah, ya pues Pues vamos a ver Vamos por el gordito Y vamos a comer Y te va a checar el médico De una vez Sí Ándale pues Bandita pues ya venimos aquí a comer Con mi compa Neto ¿Qué puedes traer? Cabrón Ey, niña Cálmate Cálmate por favor Vente a comer Ya pues ¿Por qué apegarme? ¿Por qué apegarme? Mira ya el muchacho Nos está trayendo la comida Sí pues ya Dame una coca Que le traes una coca A ver ¿Qué quieres? Una coca y ya cállate ¿Una cojita? Sí Dile Neto ¿Me das una coca por favor? ¿La coca? Una coca por favor ¿Me traes una coca por favor? La voz Cálmate No, no se la ves Si me pega no se la ves Dile por favor Vine después por favor Cálmate Oye, pero viste Se le ablanda la voz Cuando quiere pedir algo de comida Te digo venirse a mí Y no se le vaya a caer A ver Ay, ay, ay Que le diga Snacks Hortas Burgas Alitas Y de nuevo lo que quieras Aquí ¿Desde qué hora vas a ir viendo Neto? ¿Y en la mañana? De nueve a tres De nueve a tres de la mañana Aquí en el fraccionamiento de la fuente Calle Hidalgo Nada, es Guanajuato Esos me confunden las dos Calle Guanajuato Aquí en contra esquina del sendin Para que se jale La neta está muy rico Tortas, hamburguesas Jalitas Cocas bien frías ¿Sí o no? Bien frías Dile Ay, no, no manches No pensé que estuviera tan grande Lo que me voy a comer No, una de ellas le pedí una cubana Esta era Grossera Pero la neta está bien bueno Gracias Neto Ay, yo te encargo Una coquita también Yo también Yo también Una coquita Vamos a comer para Ya sabes lo que sigue ahorita ¿A dónde sigue? ¿Pica? No pica No pica Es deshebrada Aprovechito rata Oye ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Lavarse las manos Y luego ir al médico ¿Eh? Ir al médico Mira, dale los brazos Me pegó bien feo ¿Qué pasó? A comer ¿Viste a comer? Ahí está Dile, guarda eso y come Ya va, come Tranquila, ya voy a comer Ya, ya, ya Ya, tranquila Ya voy a comer Ya voy a comer Ya, ya Chill No, tiene que haber No, ya voy a comer No, ya voy a comer No, hey Buen provecho Buen provecho Gracias Salud Salud Saludita Saludita Aprovecho, aprovecho Ánimo Ay, ay, ay Chécate este epic Que le invito a un piquete Que me va a chingar Ay ¿Este es chile? Ay, yo me dios ¿Es de chile? Digo, es chile Es chile Es chile Ese A ver, tú Iván Ayúdale con el chile Porque me lleva aquí No, esto es aceite ¿Este? ¿Este? ¿Este es salsa? Salsita ¿Salsita? A ver Lo voy a poner aquí por un lado Ya, ya, ya Ya, ya Chiles en vinagre ¿Chiles en vinagre? ¿Chiles en vinagre? No ¿Limón? ¿Aceite? No ¿Aceite? ¿Este? No, es picante Vamos a poner aquí poquita Por un lado Ya Ya, pues Iván ¿Limón? ¿Limón? Aquí mira el limoncito Aquí Ya Ya pues ¿Qué le estoy poniendo? Bueno, sí, vamos a comer Ánimo Ya Chica Ánimo, gente Bueno, amigos Pues ya vamos aquí Rumbo al Oye Másita ¿Está bonita? ¿Cuál maestra? ¿Es un vento? Ah, ya Y el centrito Pero de hecho me gustó más el camry El negrito está chido También el centrito que saca está bonito Está muy caro Está muy caro Pero bueno A ver lo que acuerdan van los carros ¿Qué te iba a decir? Vamos rumbo aquí al doctor Nosotros aquí para el almuerzo nos juntamos así De que yo pongo tanto, yo pongo tanto Siempre que salimos no es como que ganemos la millonada Bella es hora que hicimos el video de la autopista Diciéndonos que por qué nosotros No cooperamos para que arreglen Que por qué nosotros no mandamos a arreglar Que por qué nosotros hacemos videos en YouTube Y que por qué nosotros circulamos por ahí Que entre toda la gente que manejamos ahí Paguemos Cabrón, ¿Dónde están nuestros impuestos? Me impusí, güey Eso se llama impuestos No, mira Te voy a decir por qué la traemos aquí Ahí te va Está como un vato ¿Sabes qué? Me acordé el otro día Chavos Acabo de descubrir Que si todos ponemos un peso Aquí en Apatzingán Podemos hacer un hospital Y yo así de wow El muchacho acabo de descubrir los impuestos No está tan descabellado Pero no nos corresponde A nosotros como tal de nuestro dinero Porque de por sí ya nos lo quitan En nuestros ingresos La traemos a doña Eva Aquí con este médico Que le hagan primero que nada Un chequeo general Como te decía Que le chequen la presión Que le chequen su frecuencia cardíaca Su oxigenación En parraquia ¿Eh? Si yo no estoy en parraquia ¿En parraquia? No ¿Dónde estás? ¿Cómo? Dice que en parraquia Porque yo de aquí Ah, ok, ok Entonces no está en parraquia ¿No está en parraquia o no? No, pues Yo te amo Mira, da brazos No va a la Y bueno ¿Por qué? Porque tenemos que asistir primero A una revisión médica Para que nos generen Una orden De estudios químicos Queremos que le hagan Una química sanguínea Para que le chequen Sus niveles de triglicéridos Ácido úrico Colesterol Y ahora sí Poder ver Si necesita algún tratamiento Aunque te voy a decir algo Yo a simple vista Oye La veo más Viva que nunca Y más fuerte Que cualquiera de nosotros Cabrón Anda muy Muy desatada ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Lola, lola Mejor que en otras ocasiones Sí Y te voy a decir algo El problema auditivo Escucha mejor que nunca Y le habla A ver Habla doña Eva Eva No, no Dice ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vi Y yo antes no escuchaba Antes le tenía que decir Eva ¿Eh? No grito No grito yo Yo ¿Verdad que así me escuchas? Entonces Está raro No es como Por temporadas Que se le graba Lo del oído Y así ¿Sabes qué? Lo he notado Cuando hay muchas lluvias Y como que hay humedad Como que su cuerpo Resiente Lo fresquecito del pueblo Las gripas Y todo eso ¿No? Como que se constipa Y trae mucha Mucha flema Ahorita Mírala Anda bien De hecho Cuando salimos Siempre está tosiendo Anda a hacer De chill De chill Al cien De chill De chill De chill De chill De chill De chill Al cien La pega De chill Pues que andas bien Que andas contenta Si anda bien ¿Cómo andas? De chill Bien Ya Vamos a formarnos Para que le hagan Su chequeo médico Y ahí les decimos Que nos dice el médico Y les grabamos un poquito Para Para demostrarles Y para contextualizarles Como está En el tema de salud Mi amiga Eva Borja ¿Eva Borja? Eva Echever Hernando Hernández Hernández La princesa De Apatzingán La princesa Sayayin La duquesa La duquesa Del valle De Apatzingán ¿Sabes qué? Me han dado cuenta De algo Que doña Eva Tiene sangre Sayayin Siempre quiere estar peleando Y cada vez Que tiene un combate Se vuelve más fuerte ¿Sí? ¿Verdad que así? Mira Mira Eva Artes marciales Mixtas ¿Dónde? ¿Cuándo das clases? ¿Eh? ¿Qué días das clases De pelea? No sé ¿Todos los días? Todos los días Porque la vida Es un combate constante ¡Amonos! ¡Amonos! Bueno, Iván Ya estamos aquí En tu casita Casita Pues casita, ¿no? Ya me mandó El médico Por el WhatsApp Lo de su presión El diagnóstico Pues nada más Prácticamente El señor Le estuvo checando Con el médico Perdón El señor Con el estetoscopio Su ritmo cardíaco Dice que su corazón Pues está Está bien Con el mismo estetoscopio Le revisó sus Sus pulmones Así por su espaldita Y le dijo Que le escucha Ahí un ligero Un silbido Algo así Un silbidito Ándale ¿Cómo dijo él? Es que pues Con unas palabras Médicas Con tecnicismos Que le escucha Como algo Algo que no es normal Pero que no es de agravarse Que posiblemente Puede ser como una Gripe mal cuidada Algo así Entonces ¿Traes flemas? Mira a ver ¿Has traído flema Estos días? ¿Eh? ¿Has traído flema? No ¿Poquita? ¿Así? ¿Me encanta? Así sí Ah ok La compré Cuando tú La expulsas Sí La tengo Dijo el doctor Que tienes que tomar Té calientito Técitos calientes En la mañana ¿Sí? Y en la noche Cuando hace frío Abrigarte Abrigarte Porque eso es lo que te hace mal a ti ¿Aquí es tu casa? Sí, aquí es mi casa Nunca te había traído ¿verdad? No Cuando quieras venir Con tus gachas Es para las mías No, no tengo señora ¿Y es? Los vimos solo ¿Nadie me quiere? No Siéntate Para la huevonada ¿Quién te voy a platicarte? Para la huevonada Es que soy bien huevón yo ¿Eh? Soy huevón ¿Y lo que te hace ¿Qué se lo come? Pues yo Él es también ¿no? ¿A quién? No, no lo he dejes de subir Entonces ¿A qué? Vamos a reparar la moto Vente Vamos a repararla Aquí Aquí No sé, doña Eva Que es un peligro Vamos a echar la mano En el palo Vamos a echarme Aquí Bueno Entonces El médico nos dice Que para poderle hacer Los estudios Dijo el médico Que primero Tienes que componerte De la tos que traes De la flema Para después de esto En ayunas Bueno No nos dio Todavía El pase De los estudios Porque dijo Que hasta en otros días Te volvamos a llevar A que te chequen A ver si ahora Si ya estás bien De tus pulmones ¿Te vas a cuidar? Te voy a cuidar Ajá O sea Que me quiera Hoy ¿Qué estoy cuidándome? Bueno Yo, mira Yo lavo Toda ropa Al día No, que lava Tu novena Mentira Mentira Ya se le ven A ver ¿Quién lava? Lava toda su ropa Y cobrir Bueno Si me lava Pero Lavo Lo mismo que le Yo que traigo ¿Tu ropa? Ajá Mi mamá me lavo Y yo la lavo No estoy echando Mentiras No ¿Segura? Segura Yo lavo A ver Te voy a hacer una pregunta Y quiero que seas sincera Ajá ¿Tu sabes a trabajar? ¿Ah? No No Ah, hasta ahora Ya no me lavo Porque me gusta tener Sí, sí, sí ¿Y ella qué hace? Usted es al trabajo Bueno, le dije a una señora Haz lo que me lava Todo el piso Y ya le paga ¿Tu noera lava el piso? Sí, anda todo ¿En dónde? Y a una señora Dice que se vaya Y ponía al trabajo ¿A una señora? Sí ¿Es de verdad? Pues así que Y se van a los niños ¿Por qué? Y a ver ¿Por qué no los mandan a la escuela? ¿Eh? ¿Por qué no los mandan a la escuela? Porque allá Estaban donde estábamos Atienden en la escuela Al muchacho grande Y ahí te sabe El que tiene El mayor pues Ajá Y el niño El chiquito grande Y te sabe Y se saca a todos ¿Y las letras? Todos saben Aunque sea Pero ¿Por qué no los mandan a la escuela? Es que no No sé ¿Por qué? Los dos Los tres A lo mejor así es en estudios No los mandan menos Mira, antes ni estudió ¿Quieres que tus nietos vayan a la escuela? Tú sí quieres Yo sí Bueno Vas a platicar con tu nuera Ajá Y le preguntas Que si quieren ir a la escuela Y si quieren Yo los meto a una escuela Segura Pero los vas a meter Al colegio de la paz Es un trato Y van Al colegio de la paz Vamos a una escuelita pública Porque Indispensablemente Que se enseñen a leer Escribir Y sacar cuentas Para que no nos engañen Uy ¿Yo? Ellos ¿Tú quieres ir a la escuela también? Sí Como yo Mi papá Mi mamá Yo te meto a la escuela ¿Eh? Yo te llevo a mi escuela Ah ¿Y? ¡Bah! ¡Cabrón! A ver Yo trabajo en una escuela ¿Tú? Sí ¿Tú? ¿Tú eres maestro? ¡Ay, a ver! Pues en términos generales Doña Eva Se encuentra bien Únicamente Hay que esperar Que se recupere Nos recomendó Comprarle un cadáver Ahorita se lo vamos a Comprar también Y te vamos a llevar A tu casa Para que descanses Ajá ¿Sí? Ahorita me voy a ir Porque vas ¿Qué voy a decir? No, yo te llevo Ahorita te llevamos Ah, bueno Pues anda Vamos a llevarla Vamos a llevarla A tu casita ¿Me vas a comprar Sartier para llegar? Sí Ahorita para que lleves De comer ¿Qué comer? Sí No seas malito No seas malito Con ella, güey Cabrón ¿Qué le hiciste? Nada ¿Qué le hiciste a Doña Eva? Maldito, eh ¿Por qué está llorando Doña Eva? ¿Me vas a comprar comida? Sí ¿Ya no llores? No No llores No llores No llores ¿Cómo? No llores No llores ¿Qué le hiciste a Doña Eva? O sea, a sus hijos No es el sentimiento mutuo O algo Porque ya tiene práctica ¿Alguien así hubiera comentado? ¿Es tu hijo? Pues sí ¿Por qué algo que se ha comentado? No es mi hijo Oye, espérate Espérate ¿Ya alguien había comentado algo así? ¿Por qué este Doña Eva siempre era así? Que había a lo mejor un trasfondo psicológico Y pues ahorita con lo que estamos platicando Pues puede ser que Ella sea la mediadora de los pleitos que hay en su casa Que se meten ¿Tú se paras? Ah, pues la gente que es triste Pero vamos a llevarte para que lleves tortillas Para que le lleves algo a comer Y te llevamos a tu casa ¡Ah! Vamos pues Pues raza No sabemos fecha exacta En la que la llevaremos todavía a los A los análisis Yo creo que será una semana Dos semanas Dependiendo como reaccione al tratamiento Que le dio el médico Es un jarabe nada más O sea, no le encontró mayor problema Dice que su presión arterial está bien 90, 150 Que está dentro del margen Para una persona mayor Entonces ¡Gracias! Creo que hay una cierta No pasa nada Ya muchachos grandes A más de algunos Ya no llores Ya no llores Ya no llores Ya, tranquila ¿Sí? Sí Bueno Ahora te vamos a llevar Y vamos a comer tortillas Vamos a llevar Y para que descanse Y de todos modos Quédense pendientes amigos Porque Pues A don Lleva la vamos a seguir Pues monitoreando Para llevarla al médico Y para que tenga para comer ¿Mañana? Sí, en estos días Al doctor Dile que al doctor Al doctor Sí, en la próxima semana Depende cómo sigas De la tos De tu espalda Y de tu pecho ¿Vale? Ajá Pues vámonos Gente, nos vemos En un próximo capítulo Y muchas gracias Por apoyar el video No olvides suscribirse A darle like Ánimo No olvides suscribirse